Hola, buenas tardes, otra vez ya andamos por aquí con algún video que intentamos sea de utilidad para ustedes. Mi nombre es Alejandro Sánchez Lurkan y esto es gracias a www.e-compograv. Bueno, pues vamos a hablar, vamos a entrar directamente en materia, ya es que quiero comenzar a hacer unos videos acerca de todas las estafas electrónicas que se hacen a través del correo. Aquí yo por ejemplo quiero mostrarles mi pantalla, mi lector de correos, es Thunderbird. Yo hoy recibí, hoy este, 4 del 2 del, 4 del 2 del 2020, aquí, recibí este correo diciéndome que el 4 del 2 del 2020 mi cuenta va a dejar de funcionar. Tienes que activar la nueva sistema de seguridad web, una vez que actualice la información, bla, 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 la nueva, la nueva, o sea, ni siquiera está bien traducido en español. La nueva sistema garantiza la mejor seguridad en sus operaciones. Y me dice que yo debo, o sea, vamos, que a partir de esta fecha yo no voy a poder usar mi tarjeta Santander y que tengo que entrar a la página web y activarla. Bueno, pues en primer lugar yo no tengo una cuenta de Santander, entonces no puede ser. Pero aquí la parte importante, al menos en Thunderbird esto, dice activar ahora. Yo me voy aquí donde dice activar ahora y me sale la manita de que yo me vaya a una liga. Mira, pero si dan cuenta ustedes, aquí en la parte de abajo, aquí, aquí, aquí en la parte de abajo, va a aparecer una dirección de internet. Entonces, si yo me voy ahí, me aparece ayubdialc.sk diagonal Santander. O sea, no tiene nada que ver con la dirección. Bueno, pues este es clásico pijing y todas esas cochinadas que la gente nos manda para robarnos. Pero recuerden, la regla principal es nunca, 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 jamás de los jamases, no hay una razón, no hay un pretexto, no hay nada, nada que haga que nosotros abramos una liga de un banco o de alguna información sensible desde el correo. Nada, nada. Nunca le piquen directamente aquí, nunca. Si tiene alguna duda, váyanse directamente a la página de su banco, de ahí escriban la dirección URL o llamen a su banco, si de plano hay mucha, mucha duda. Jamás, 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 jamás le piquen a un correo. Ya les digo, aquí está activa ahora y dice ayubdialc y no sé qué diga ahí. Bueno, y además no, o sea, y además este está pésimamente hecho. Hay unos que están muy, 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 muy bien hechos, ¿no? Pues bueno, y así yo les voy a ir mostrando todos los que me lleguen porque me llegan como cuatro o cinco diarios mínimo, o sea, yo creo que hasta más. Pues espero que sea de utilidad y nadie vaya a caer en este tipo de fraudes. Pues gracias, yo fui, bueno, yo soy, perdón, Alejandro Sánchez, mi correo electrónico para cualquier cosa, Lurkan punto com, o si me escriben ahí les mando el el otro, el el directo, y bueno, no importa. Eh, yo soy Alejandro Sánchez Lurkan, y esto es gracias a triple W punto de John CompuGab, una empresa de soluciones de alta tecnología en software libre y telecomunicaciones, y pues bueno, vamos a ir pasando porque de veras que hay unos que sí son geniales y otros que son pésimos, pésimos, pésimos intentos de estafa como este. Pues gracias, estamos, este, en contacto.